buenos días buenos días listos para comenzar como siempre nuestro podcast exitosos de tiempo completo y hoy pues como siempre tenemos invitados con energía invitados alivianados invitados que suman que son positivos que nos vienen a enseñar un poquito de lo que han hecho y el cómo lo han hecho que es lo más importante y pues bien contentos por tener aquí a una persona que la considero mi amiga que hemos llevado una muy bonita una muy buena relación a partir de que comenzamos aquí con con el tema del emprendimiento en la cuestión inmobiliaria y pues quiero presentársela su nombre es Geapsi Yáñez Geapsi bienvenida a tu casa ya porque ya se convirtió a tu casa busca tu casa y pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo que te pedí para conversar un ratito muchísimas gracias estoy muy feliz de estar por acá ya lo habíamos platicado anteriormente te acuerdas en el vuelo que la verdad me puso un hack en ese vuelo este y estoy muy feliz de estar por acá contigo Eden y también con todos ustedes que nos ven o nos escuchan detrás de un celular una pantalla así de todos lados de todos lados lo 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 nuevo es lo digital yo creo que los ojos del mundo están en lo digital y bueno de alguna u otra manera tenemos que estar ahí sí sale ya estamos ahí Geapsi bienvenida busca tu casa y pues comenzamos es una plática entre amigos como lo que somos queremos aprender de ti el tema obviamente tu fuerte que son la viralidad que son las redes sociales tenemos mucha curiosidad de que nos enseñes por el tema de la marca personal que estamos arrancando algunos consejos que nos puedas dar algunos tips y pues primero que nada para la gente que no te pueda conocer porque yo sé que pues la gente te conoce quién es Geapsi Yáñez quisiéramos saber me resultó un poquito como incómodo hablar como de mí este pero si sé quién soy o creo saber quién soy sale porque fíjate ahorita se me viene algo a la cabeza muchos de nosotros nos atrevemos a decir que decimos va pasando fulano y decimos es que a este lo conozco como la palma de mi mano no pero yo y de hecho a veces me echo esta pregunta cuando he escuchado eso y digo cabrón a ver voy a dibujar la palma de mi mano pero con los ojos cerrados a ver si a ver si realmente la conozco a mí ya me pasó una vez dije que eso a tal cual lo que así no que la y de repente dije a ver dibujar la palma de tu mano y me quedé cabrón la he visto mil veces y no la puedo dibujar a partir de ese momento la he visto mil veces muchachos no sé si ustedes lo han hecho algún día ver la palma de su mano pero dibújenla y verán que no se la saben ajá y todavía nos atrevemos a decir que conocemos a pulanito como la palma y mano pero sabes que es lo más cabrón ay disculpen por la palabrota ante lo más cabrón es decir yo soy espérate o sea realmente te conoces te voy a hacer muy honesta edén estoy en el proceso de conocer realmente quién es giapsi yañez o sea el ser porque yo sé que soy giapsi porque así me pusieron mis papás y porque así pues me dice la gente y es como o sea sé que soy giapsi porque traigo este disfraz o sea este es mi disfraz este es el disfraz que me tocó pero realmente quién soy estoy en el proceso si lo decimos como quién soy públicamente o cómo me conoce la gente pues actualmente soy coach conferencista empresaria actriz cantante pero hace poco tiempo entendí cuál era realmente mi pasión y mi misión y mi misión es ser luz ser un ser de luz si ser un ser de luz este de un tiempo para acá hago todo lo que se me viene a la mente literalmente todo lo que se me viene a la mente obviamente siendo consciente de que sí puedo hacerlo no yo si yo utilizo mucho una fraque una frase perdón que se llama más bien que se dice si lo piensas existe soy el resultado de varios intentos eso que muchos le llaman fracasos a lo mejor me estoy extendiendo un poquito pero eso soy yo soy el resultado de varios intentos eso que muchos le llaman fracasos si de hecho esa frase siempre que has estado o cuando has estado con nosotros la repetido una y otra vez y de hecho hay personas de aquí del equipo que ya se la saben ya lo dicen porque es muy es muy franca muy muy franca porque no toda la gente se anima a hablar de los fracasos que hemos tenido no porque duelen o sea recordar ese momento donde fracasaste es algo que te causa una emoción probablemente negativa verdad entonces no no cualquier persona se abre y dice es que yo yo fracasé pero yo creo también que esos fracasos son los que te llevan a sacar tu fuerza interior siempre lo he dicho tu hambre tus ganas de hacer todo lo que tienes que hacer claro estoy hablando jamás sin faltar a nadie sin dañar a los demás pero todo lo que está dentro de tus manos para lograr el objetivo o la meta final totalmente concuerdo contigo es muy difícil hablar de fracasos claro que todos los tenemos los hemos tenido yo creo que la gente hoy por hoy en las redes se ve fácil no te ven fácil yo te veo fácil de repente que cuando para ahí te ven un tip que das en un vídeo pareciera que todo está fácil pareciera que híjole pero es que nomás se graba y eso es su trabajo su negocio su empresa y le pagan todavía pero la verdad que hoy que estoy empezando la marca personal híjole me está consumiendo mucho 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 tiempo se ve y quiero que me lo digas tú en promedio en el día cuánto tiempo le inviertes porque si yo te contara que si estoy adaptándome a esa inversión de tiempo en grabar vídeos en grabar contenido en buscar que hay que que subir que hay que generar si la verdad se ha vuelto un poco cansado y creo que es un sacrificio que estoy pagando no claro para una meta que tengo en este caso te pregunto cuánto tiempo le inviertes tú a tu marca porque pues tú obviamente tu nombre ya es una marca no muy reconocida me ha tocado viajar contigo y me ha tocado ver cómo la gente te ubica como la gente te conoce pero quisiéramos saber el detrás de eso cuánto tiempo cuánta energía y cuánto esfuerzo y cuánto cuántos años te voy a hacer las 24 horas si te voy a decir porque cuando uno dice marca personal en redes sociales uno piensa que solamente que tu tiempo lo comienzas a invertir a partir de que agarras el celular y te comienzas a grabar o a partir de que ponen las luces y comienzas a grabar y no mira un ejemplo a lo mejor muy tonto para muchas personas que pero pero para mí es importante hace día traía las uñas horribles y la verdad me costaba tanto trabajo decir es que tengo que ir a sentarme dos horas a que me arreglen las uñas siento que estoy perdiendo el tiempo y me dice una persona oye pero esa es tu imagen no y yo me quedé pensando y dije sí totalmente esa es mi imagen fui calladita la boca y me senté dos horas ayer y no pude aguantar y me puse a hacer un en vivo dije tengo que aprovechar el tiempo y voy a hacer un en vivo pero tu marca personal se construye en todo tu día porque digo las 24 horas no quiere decir que las 24 horas me esté grabando o no quiere decir que las 24 horas esté creando contenido al momento que yo me voy a descansar voy consciente de que necesito descansar porque necesito estar bien el día de mañana a primera hora para irme a hacer ejercicio para comer sanamente para alimentarme inteligente sanamente y todo eso es lo que me ayuda a construir mi marca personal mi marca personal no solamente está en redes está en el día a día 24 horas y hay muy importante que acabas de decir ahorita dices que este consume energía no por ahí soy una persona que me gusta mucho la lectura leo mucho sobre el tema de liderazgo hay un libro que es de john matwell donde dice que la energía es algo indispensable sí o sí en la vida diaria de un líder y lo acaba de decir el cómo dices tú tengo que hacer ejercicio tengo que alimentarme bien precisamente eso es en otra ley de liderazgo es la ley de la imagen y yo veo que tú tu imagen la tienes impecable o sea siempre que me ha tocado verte siempre que me ha tocado no solamente en lo digital en la pantalla o en el celular no me refiero personalmente manejas una imagen impecable y vuelvo a lo mismo se ve fácil gracias pero eso que estás diciendo tú de irte a sentar dos horas que estás una pérdida de tiempo al final de cuentas es una inversión si es una inversión para ti para tu negocio hay algo muy similar que me pasa a mí yo considero que cargar gasolina y cortarme el pelo es perdida de tiempo yo no aguanto no soporto y me corto el pelo cada tres meses yo creo porque híjole esa hora y esa hora que vas y te sientas y la verdad sí me pesa o sea te lo juro que me pesa porque como tú lo acabas de decir sientes que es tiempo perdido te voy a decir algo yo para no sentir que es tiempo perdido todo lo monetizo todo lo monetizo todo lo monetizo cómo cómo se hace eso por ejemplo este si yo sé que voy a estar una hora o dos horas cortándome el cabello o haciéndome algo yo me siento tranquila porque sé que en mis redes sociales hay un vídeo en este momento reproduciéndose y generándome dinero y lo digo así claramente porque ya antes antes era un tabú como que ganas dinero por las reproducciones nosotros ganamos dinero por las reproducciones esto es para generar dinero para generar ingresos pero de esa manera yo me siento tranquila a ver ya date un espacio sé que los muchachos están produciendo sé que mis redes sociales están produciendo una hora pero si sé que no hice contenido para la semana si sé que no tengo trabajo en la oficina no pues ahí sí siéntete mal pero siéntete bien voy a cortarte el cabello yo dándote un consejo ya me estás a gusto voy a estar transmitiendo en vivo cuando me estén cortando el pelo es que Kapsi me dijo transmite en vivo la importancia de estar bien o sea todo todo aprovecha todo oye y hasta cuando me vaya a poner botox si me voy y me animo a poner botox yo me grabo cuando me pongo botox yo me grabo claro que sí qué padre oye Kapsi una parte de lo que es el liderazgo porque ya sabes que pues nuestro canal de comunicación se dedica a hablar de liderazgo obviamente te considero una persona exitosa por eso te hice la invitación te agradezco y una parte fundamental en el liderazgo es que la gente o líder esté conectando siempre siempre un líder siempre está conectando donde sea vas a un lugar nuevo y conectas con la gente cuando me refiero conectar no se trata de que tengas que tocar la mano a saludarlo muchas veces llegas a un lugar y tu buena vibra hace que conectes con la gente entonces la vez que nos tocó por ahí ir de trabajo a San Diego para ir en el aeropuerto me tocó ver cómo la gente va y se te acerca y conecta y conecta y conecta y tú me sorprendió porque jamás vi una mala cara jamás vi un ahorita no jamás vi un ahí vienen otra vez creo que debe de ser cansado pero nunca vi en ti una mala cara quiero decir algo ya lo tengo aquí en la punta de la lengua y te reconozco eso como líder gracias porque conectaste mucho yo te estaba viendo te digo y a mí se me hizo muy padre de tu parte inclusive que hasta la gente va y te pide videos cosa que muy poca gente hace hablando de videos porque los videos tienen a tornarse si los quieren aplicar para mal entonces yo te vi muy tranquila a ti grabando videos a la gente es que sabes uno conoce a sus seguidores y ahí está la clave depende como sea tu audiencia depende como sea tu comunidad es como eres tú ahora porque a mí la gente llega y me dice te puedo dar un abrazo porque la gente llega y me dice y qué onda y dije ah sí yo te sigo porque llegan con esa confianza porque yo desde mis redes sociales les estoy mandando ese mensaje todos los días les mando un beso y un abrazote súper fuerte o sea el hecho de mandar un abrazo súper fuerte es como cuando la vea le quiero dar el abrazo inconscientemente ahora si yo digo oigan cuando me vean salúdenme sin problemas sin problemas venían a saludarme pero otra cosa mi lenguaje corporal si yo no estoy receptiva a recibir gente ¿cuál es mi lenguaje? serio, magra de hecho eso te iba a decir que siempre estás sonriendo con la gente cuando sé que voy a salir a un lugar público por más mal que me sienta por más enojada, frustrada lo que tú quieras las sensaciones negativas que puedas sentir en el día yo salgo y digo a ver el universo no tiene la culpa de cómo yo me sienta y la gente no tiene la culpa tampoco entonces yo me ubico o sea ubico literalmente todas mis sensaciones al momento entonces siento como que también yo creo mucho como en las energías y siento mucho como que la energía tiene que ver como cómo me ve la gente pues también y yo estoy muy agradecida con todos es que son los que me dan trabajo ¿cómo no voy a estar agradecida con ellos? ¿Cumple la función? pregunta ¿cumple la función de un artista? te lo iba a decir pero para mí pues lo eres ¿no? pregunta ¿cómo es? ¿cómo te debe de llamar la gente? porque yo ya he visto en algunas otras personas que te dicen oye es es que no sabemos si es influencer no sabemos si es youtuber no sabemos si es generador de contenido o sea ¿cuál es la etiqueta ideal o la que a ti te gustaría o cómo te describes ante la gente? ¿cuál de todos es realmente la que tú te crees la que tú más sientes? yo la que más lo que más me creo yo es es que mira un artista a final de cuentas es empresario un creador de contenidos a final de cuentas es empresario yo soy yo siento que soy empresaria es que yo desde chiquita dije de verdad desde los 4 o 6 años dije que quería ser artista y empresaria a la vez pero esto surgió a partir de una necesidad porque empecé a detectar las clases sociales entonces desde chiquita yo supe que quería ser artista y empresaria pero ahorita me considero empresaria ok empresaria ok así es como te gusta que te menciona así como sabes me gusta que me digan ay yo bien intensa este me gusta que me digan a la faceta que ellos más conecten conmigo si conectan con la faceta de cantante ah pues ok es cantante hasta bailarina porque por ahí me decían que ahorita venías de una clase de ballet de ballet es que yo estudié ballet desde los 3 hasta los 22 años es una historia muy bonita y muy triste la verdad un poco larga pero siempre ya muchos de mis señores ya se la saben y han de estar diciendo en esta medida otra vez con la historia pero es que nunca no se me olvida más bien no quiero que se me olvide de donde vengo oiga si el primer punto de un líder para conectar es reír y sonreír entonces yo te decía ahorita es que tú siempre estás sonriéndole a la gente o sea a mí se me hizo increíble te decía en el aeropuerto como la gente llegó y se te pedía un video y te pedía un saludo y te pedía todo y tú a todos decías que sí así así le ha sido pero siempre la sonrisa no llega un momento en que te cansas sí estoy siendo honesta relájense relájense de eso se trata de ser honesta sí llega un punto en el que sí me canso cuando son como eventos pero ya también yo voy muy programada pero a veces sabes que es lo que me cansa y sí me molesta que por ejemplo a veces me dicen ¡hey! una foto y yo claro y ya voy y me tomo la foto entonces se toma la selfie y se van y ni siquiera me dicen las gracias ni nada digo yo estoy agradecida con ustedes yo debería estar agradecida con ustedes pero siento también me gustaría que eso fuera como recíproco pues o sea no como un objeto que si tú le das la atención sí sí claro que si tú le das la atención pues bueno fuera pues un agradecimiento un gracias o sea yo creo que la educación nunca debe de faltar ante ninguna situación y te entiendo porque creo que la gente probablemente pues mucha gente es grosera hasta cierto punto inclusive una de las preguntas que yo tengo por hacerte que creo que es difícil cómo se maneja es a la gente grosera a la gente que supongamos que no le gusta lo que haces no le gusta tu contenido pero se mete a estar jodiendo o sea inclusive ese hate que todo el mundo le llama yo no entiendo no logro comprender cómo hay gente que pierde un segundo un minuto de su tiempo una hora de su tiempo haciendo malos comentarios a otra gente que quiere hacer algo diferente si no te gusta no lo veas no lo veas si te llegó por publicidad o porque alguien lo compartió probablemente no le pongas atención pero qué necesidad hay de hacer un mal comentario negativo porque lo único que estás mostrando y se lo digo a la gente para que haga conciencia lo único que muestras ahí es tu frustración tu incapacidad y muestras a la gente que te va a ver que te va a leer ese comentario pues que no tienes una vida plena y una vida sana entonces ahora te pregunto a ti cómo manejas esa parte del hate y de la gente que te escribe cosas malas y que se comporta grosera contigo ok primero a mí como a esas personas también hay cosas que no me gustan o sea que yo veo en redes sociales y que no me gusta pero cuando algo no me gusta digo ojo por qué no me gusta qué me está checando de esto que no me gusta ahora yo siento que para muchos de ustedes yo soy un espejo o sea ustedes de alguna manera u otra se ven reflejados en mí y por eso es que decidieron seguirme y es que por eso me siguen a todas las personas que les gusta mandar mensajes negativos yo quiero que en este momento se pregunten que no creo que haya gente de esos aquí ¿no? espero que no seguramente no para este punto del video de estos minutos seguramente no ya se fueron pero ¿en qué me quedé? ok quiero que en este momento te preguntes ¿qué es lo que te está molestando de esa publicación? y ahora si en persona se lo estuvieras diciendo a la persona esa ¿se lo dirías igual? ¿te atreverías a decirlo igual? porque si sí yo estuviera yo estuviera muy muy preocupada por ti preocúpate o sea lo que yo piense lo que yo sienta la verdad que a mí literalmente se me resbala yo he estado trabajando muchísimo en todo esto al principio me afectaba ahorita gracias a Dios ¿no? pero te aconsejo que que te pongas a trabajar en eso porque me preocupas eso muy bien platicaba el domingo hablaba de la ley de la imagen uno de los live que hago donde lo único que quiero mostrar es a la gente que está interesada en aprender liderazgo ok decía que las redes sociales hoy son para dos cosas ¿no? para mostrar tu nivel de ignorancia y para mostrar tu estado emocional entonces a esa gente que se dedica y no solamente a ti a todos o sea estoy hablando de alguna noticia que ven por ahí publicada por algún portal de noticias la gente se dedica a hacer comentarios negativos si el 90% son comentarios negativos no veo la necesidad yo creo que mejor la sociedad debería estar para aportar ¿verdad? esas personas que se dedican a dañar a perjudicar con un comentario como dices tú que ni siquiera te lo hacen de frente porque la gente que se dedica si yo le preguntaba a un compañero o a un amigo de nosotros que pues le va como en feria por el tema o por los temas delicados que él maneja y él me decía es que todo es en las redes me decía o sea yo ando por las calles por los aeropuertos por todos lados y a mí nunca creo que ya sé quién es y a mí nunca le mandamos un saludo un saludo si va a ver el video ahí le mandamos un saludote y él me decía a mí jamás en la vida de frente me han dicho nada a nadie ¿por qué? porque todo el mundo detrás de un celular todo el mundo detrás de una pantalla tiene el valor para escribirte algo pero por qué no te lo dicen si sabes dónde estás si sabes dónde trabajas si realmente estuvieras haciendo las cosas mal fueran y te buscaran ¿me aplico? pero no es así simplemente es que la gente se cree valiente hoy por hoy porque puede hacerlo desde desde atrás desde un celular de un celular y te voy a comentar algo seguramente yo espero que no pero también espero que sí Eden vas a decir está loca porque me está diciendo eso o sea no ojalá vas a recibir hate porque va a ser tan exitoso esto que va a llegar un punto en el que así como tienes muchos muchos fans también vas a tener un grupo de hate y te digo algo en cierta manera te ayuda a veces y no les estoy diciendo que sea que me echen mucho hate no ya te ayuda te quiero ayudar no pero este te ayuda porque por ejemplo gente que te sigue así de mucho corazón les responde a esas personas o sea no es que se pongan a pelear pero realmente entonces empiezas a ser una comunidad una comunidad tan fuerte que todo lo que tiene que ver con el hate se hace así mira chiquito ok pues si nos llega esperemos que número uno estemos preparados y número dos pues bueno que sea una una parte mínima yo creo que hoy por hoy habemos más gente buena habemos más gente que queremos hacer un cambio habemos más gente que queremos ayudar a los demás yo creo que esa es una gran minoría es muy dañina pero es una gran minoría entonces yo creo que para cualquier persona que está en las redes como es tu caso como es el mío que hoy vamos empezando queremos que se queden con lo bueno y si algo no les gusta si algo no les parece porque nos podemos equivocar y claro está o sea todo el mundo se equivoque y si no pónganse a grabar para que vean cómo se equivoca tanto uno somos humanos y si algún día nos llegamos a equivocar en lo personal pues a mí me gustaría que me lo dijeran y yo tengo una capacidad enorme de reconocer siempre mis errores y lo seguiré haciendo toda mi vida pero también quiero comentar algo y quiero decir algo cuando una persona te dice y lo vamos a decir aquí a la cámara oyes te puedo dar una crítica constructiva yo le voy a preguntar a esa persona yo acepto todas las críticas que me quieran dar y hacer bienvenidas porque son constructivas y me van a ayudar a ser mejor persona y a desarrollarme pero con una condición si alguien va a hacer una crítica constructiva la única condición que yo les pido es que tú y esa persona hayan construido algo porque si no construyeron nada y si no han construido nada tu comentario y tu aportación no me va a servir absolutamente de nada porque solamente es muy fácil opinar opinar y opinar y hazlo así y deberías de hacerlo así y mejor por acá pero si tú nunca lo has hecho créeme que tu comentario a nadie le sirve entonces esa es la única condición que yo pongo en mis redes que la persona que vaya a hacer una crítica constructiva me diga que ha construido y como para yo aprender porque si tengo algo que todavía gracias a eso lo sigo teniendo es muchas ganas de crecer y de aprender de todos ustedes porque así lo he hecho yo no he inventado nada yo todo lo que hablo y digo son cosas que otras personas me han enseñado simplemente entonces esa es la única condición para aquellos que quieran hacer una crítica constructiva sale ahí se las dejamos de tarea y no solamente a mí yo creo que a todos nos gustaría que la gente realmente de corazón nos dieran críticas constructivas ¿verdad? me gustó te lo voy a robar claro claro de eso se trata voy a hacer un tiktok de esto de este audio mira porque realmente realmente eso es lo que esperamos si tú te tú buscas a gente que te enseñe que te aporte y yo te voy a decir algo yo tengo un amigo tenemos un amigo que precisamente sus críticas siempre son constructivas y hasta te pendejea porque es su manera de ser pero te digo algo o sea yo esas groserías que en este caso él las dice a alguien o me las dice a mí para mí no son nada porque realmente estoy construyendo algo en base a lo que él me está recomendando entonces yo me siento halagado que una persona como él que hay muchas claro que algunos tienen sus formas unos más agresivos otros menos agresivos otros más buena onda como quieras pero realmente te están dejando una construcción en tu persona todas esas críticas tienen que venir y yo les digo dénmelas por favor y además de que si te las dan y que si te las están dando es porque te ven un potencial de mejorarlo y de irte todavía más para arriba lo preocupante sería que nadie quisiera darte una crítica constructiva ¿por qué? ¿no me ven potencial o qué? preocúpate si no te dan una crítica constructiva si nomás está dando guerra por darla ¿no? es un tema muy difícil ojalá para la gente que nos está escuchando como digo yo creo que somos más gente buena que quiere hacer las cosas que quiere aportar y pues bueno nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos gusta claro en el caso tuyo pues es mostrarte tal como eres en este caso iniciaste con un emprendimiento ¿hace cuánto tiempo comenzaste con el tema de tus emprendimientos? ok comencé bueno de mis emprendimientos hablando de redes sociales ah ok ¿cuánto tiempo? bueno así porque yo veo que tu red social es uno de tus negocios sí sí siete años hace siete años tengo siete años en redes sociales ¿y cómo comenzaste? ay Dios aquí es donde viene la historia que ya todo el mundo se sabe te la voy a resumir ¿sale? adelante yo estudiaba la licenciatura en ballet clásico y contemporáneo gusto propio y gusto a mis padres ¿no? pero yo vengo de una familia de muy bajos recursos más bien siempre ya digo era de bajos recursos porque ya modificamos eso y hicimos las paces con el dinero entonces ya hemos ido modificando todo eso felicidades pero venía de una familia de muy bajos recursos entonces mis papás pues siempre me visualizaban como un artista como una empresaria y me fueron como poniendo en esos círculos la verdad es que estoy bien agradecida con mis papás súper agradecida y ellos me metieron a clases de ballet y yo me acuerdo que mi papá siempre me decía hija sé una persona extraordinaria y yo cuando estaba chiquita decía pues bueno ok o sea y me iba a mis clases de ballet y ay tontioplié no sé qué salía cuatro años sé una persona extraordinaria cinco años sé una persona extraordinaria hasta que dije yo bueno a qué se refiere mi papá con que sea una persona extraordinaria y una vez de verdad así me sucedió me acuerdo que dijeron no es que nos vamos a ir extraordinarios y eso qué es no pues es que reprobamos ya estaba como la secundaria y yo ay entonces cómo estaban los consejos de mi papá me decía que fuera una persona extraordinaria o sea que entonces le dije papá la verdad yo sé que tienes mucho tiempo diciéndome que sea una persona extraordinaria pero yo no te entiendo explícame hija luego lo vas a entender pero por el momento siempre en todo lo que hagas da el extra en todo lo que hagas da el extra y yo y cómo es eso siempre ve más allá si por ejemplo no sé para las que estudian ballet clásico estamos con aquí no verdad sí ok para las que estudian ballet clásico no pues que un tondú en vez de dejarlo aquí alárgalo todavía más un piruette uno dos y siempre iba yo más allá para algo me va a servir están aprendiendo te voy a invitar a una clase de ballet va a ser muy divertido eso entonces comencé a dar el extra y yo cuando estaba chiquita me acuerdo que mis compañeritas llegaban en unos carrazos bien bonitos con chofer muchacha casi casi se bajaba el chofer bailando ballet la muchacha diciéndole bailando ballet o sea casi casi y mi mamá y yo llegábamos en un camión pues también era un carro bien largo con chofer y toda la cosa pero era un camión y yo ahí empecé a detectar y dije yo aquí algo no anda muy bien que digamos o sea porque ella es así porque yo de otra manera hasta que un día les pregunté y les dije oye tus papás a qué se dedican por aquí va la cosa y me dice una de ellas mi papá es empresario y yo ah ok y me dicen y tu papá mi papá va a ir a la danza del venado ¿qué? y yo dije a lo mejor y ellas van a decir como ah ok o sea pues porque para mí que mi papá baila la danza del venado es algo normal pues es mi día a día o sea que mi mamá fuera maestra de folclore es mi día a día y me dicen ¿qué? ¿cómo que baila la danza del venado? y se sientan platícanos de qué se trata y ahí fue cuando yo entendí que mi papá estaba haciendo algo extraordinario y ahí fue cuando dije órale mi papá es extraordinario ya estoy entendiendo ahí fue cuando yo decidí que quería ser artista y empresaria yo quería ser como mi papá extraordinario y además también quería pertenecer a las clases sociales de mis amigas yo decía no yo amo a mi mamá me encanta el camión y todo lo que tú quieras me encanta la música del camión pero yo quiero llegar en mi carro yo quiero estar a gusto yo me acuerdo que desayunábamos comíamos y cenábamos siempre lo mismo no sé si aquí le dicen sopitas con huevo tortillas con huevo bueno en otras partes de la república son tortillas con huevo entonces yo le decía a mi mamá mamá que vamos a desayunar ahora me decía tortillas con huevo que vamos a comer es muy diferente porque es huevo con tortillas y que vamos a cenar es una cena gourmet mi amor porque es un huevo estrellado con una tortilla frita abajo yo wow o sea pero mi mamá siempre se las ingeniaba obviamente le estoy poniendo mucha salsa a los tacos pero de verdad si desayunábamos y comíamos y cenábamos y todo tortillas con huevo entonces yo quise modificar eso y desde chiquita dije que quería ser empresaria a partir de una necesidad cuando entro a la licenciatura para llegar al punto ahí hablo un chorro cuando entro a la licenciatura comienza mi cuerpo a cambiar y bien sabemos que las velaneras tienen que ser delgadas magras altas estilizadas y Giabsi no lo era o sea Giabsi tiene mucha pierna tiene mucha pompa o sea de verdad por más que yo adelgace no puedo tener el cuerpo de una rusa pues o sea donde viene el ballet de una francesa entonces un día estaba en mi clase y recuerdo que volteé a ver a mis compañeras ellas delgadas delgadísimas y yo decía no comen o qué onda o cómo está el rollo y llega la directora y me dice Giabsi a la dirección ok llego están mis maestros reunidos me siento y me dicen Giabsi aquí están tus papeles no puedes continuar más en esta escuela porque estás demasiado gorda esas fueron sus palabras no había opción no había negociación reglas eran reglas y yo les dije maestros sí entiendo que mi cuerpo no es el perfecto para estar en esta licenciatura pero yo lo único que quiero es aprender para poner mi escuela de artes quiero ser artista y quiero ser empresaria quiero tener mi escuela de artes no es que aquí no estamos formando empresarios estamos formando bailarines va agarro mis papeles me voy a mi casa le digo a mi mamá y a mi papá me corrieron de la escuela por gorda me dicen no pasa nada ya se queda risa gracias yo toda jodida y en risa y risa oye pero hoy por hoy imagínate esos eran otros tiempos definitivamente pero hoy ahorita es muy fuerte eso alguien lo llega a hacer y olvídate ya no lo hacen se hace un show ya no lo hacen el punto es que ya para terminar me encerré en mi cuarto y ahora sí ver la tele eran vacaciones de verano justamente para pasar otro año yo ya no pasé me encierro en mi habitación a comer a comer a comer a engordar a engordar a engordar subí 20 kilos en bien poquito tiempo y era pura pura depresión en ese entonces había una aplicación que se llamaba Vine no sé si la recuerdan era como TikTok pero los videos eran de 6 segundos y yo literalmente eso es lo que me sacaba de la depresión por eso entiendo a muchas de las personas que me ven en mis redes sociales y que me siguen que dicen es que el ver tus videos me saca un ratito de la depresión y entonces empezaba a ver los videos y yo decía pues yo estudié actuación yo también puedo grabar un video entonces me grabé un video pero en vez de hacerlo con la aplicación de Vine lo grabé con Instagram antes grababas los videos como por pedacitos en Instagram y para para que se pudiera guardar en tu carrete yo lo ponía en modo avión lo subía se guardaba en mi carrete y luego le ponía la crucecita y ya le quitaba el modo avión y no se subía a mis redes se me guardaba a mí pues entonces grabé un video mi primer video viral que decía me estaba burlando del acento sinaloense entonces en el video digo de que güey me choco que dicen que los de Culiacán hablamos así como birranchero y no es cierto y ya yo misma me respondía ay ya sé güey y qué onda qué pasas en la noche qué pedo pues no sé hay que jalar la banda que arre arre que se da la machaca arre arre qué fierro 500 y así terminaba el video entonces al día siguiente se va mi mejor amiga a mi casa me agarra el celular ve el video le da mucha risa se le hace muy fácil lo subo a mi a mi Instagram y de tener yo tenía mi Instagram público de tener 200 y ferias seguidores de la noche a la mañana pasé a tener más de 2000 al día siguiente lo borro de mi Instagram porque ya tenía muchísimos comentarios yo tenía los dientes separados si te acuerdas o no yo tenía los dientes no me acuerdo pero si me has enseñado fotos ah bueno bueno me arreglé los dientes este y me empezaban a criticar mucho por mis dientes ah tienen los dientes separados entonces mejor lo borré pero para cuando yo lo borré en Facebook ya era viral entonces ahí fue cuando entré en las redes sociales y cuando decidí quedarme fíjate cuando yo pensé que se me había cerrado una puerta realmente se me estaba abriendo otra donde real iba a donde mismo pero ya no era el plan A a lo mejor era el plan B y ya he pasado por el C y el D y el de todas las todas las letras del abecedario la verdad pero aquí sigo felicidades hay algo y ojalá salga un buen reel de esto algo que yo siempre digo que detrás de algo chingón siempre hay una chinga detrás de algo chingón siempre hay una chinga o sea la gente ve lo chingón y la gente cuando se acerca y dice ay que padre no no estuvo tan padre o sea el proceso no es tan padre ¿me explico? porque de entrada en el proceso poca gente cree en ti y eso pasa siempre el ejemplo que acabas de dar ahorita el de tus maestros yo no creo que tus maestros hayan sido malas personas pero yo creo eso sí creo que ellos no tenían esa capacidad de ver y de traducir tu sueño que lo que tú querías era yo quiero aprender para ser empresaria sí pero sabes que nunca te iban a ayudar y nunca lo iban a hacer por el simple hecho de que ellos no comprendían lo que tú querías y ahora quiero decir algo importante a ver concuerdo totalmente contigo pero algo que también tenía que entender yo en ese momento y que justamente en ese momento no entendí lo que mi papá por años me dijo que fue una persona extraordinaria y si las reglas eran que yo estuviera magra y delgada tenía que estar a dieta y tenía que estar en cetosis los cuatro años de la carrera lo siento porque esas eran las reglas pero Giabsi no dio el extra ¿cuáles fueron las consecuencias? que no cumplió con las reglas va para afuera esa es la realidad no me voy a hacer la víctima esa es la realidad reglas eran reglas así de sencillo ¿sabes qué le digo a mi equipo? yo aquí yo les digo de todas las definiciones de liderazgo que tenemos hay una que más me encanta y es ver un grupo de personas ordinarias y hacer de ellos personas extraordinarias pero que es una persona extraordinaria y cómo hacer una persona extraordinaria déjenme explicárselo a los muchachos que nos escuchen el ser humano actúa y se rige por dos tipos de comportamiento uno es el normativo el normativo son las reglas que te imponen en la escuela donde fuiste a la danza en tu primaria secundaria para tu universidad bla 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 es la que te rige por los tránsitos hablando de la vialidad es la que te rige la policía hablando de reglamentación local es la estatal la federal etcétera son reglas si tú como persona como ser humano no cumples esas reglas normativas jamás vas a llegar a ser una persona extraordinaria ok estamos hablando de las normativas vámonos a la otra parte la otra parte que existe es la espontánea la espontánea es tu manera de ser natural donde te ponen en un lugar donde no hay reglas cómo te comportas tú puedes llegar a un lugar donde o nadie te dijo que había reglas o no las sabes y tú actúas de forma natural entonces fíjate bien cuando tú comienzas a actuar de esa forma natural sabemos y nos damos cuenta a las personas qué tipo de persona eres porque si eres una persona que critica que habla solamente para despotricar que en este caso mala vibra me explico que llegas y todo el mundo mejor se voltea o te saca la vuelta ¿sale? eres una persona que claramente no vas a ser nunca extraordinaria entonces la pregunta bueno ¿y cómo llego a ser una persona extraordinaria? y yo se lo digo a mi equipo normativa cumplir con la normativa en el caso mío a mí no me gusta yo siento mucho coraje cuando veo personas que se estacionan en lugares de minusválidos ¿sabes por qué? porque yo he tenido familiares en esas condiciones y la verdad en serio ojalá y la gente nos escuche y nos ayude eso es falta de educación eso no te va a ser nunca una persona extraordinaria ¿me explico? la gente que lo hace jamás lo va a lograr pero vámonos al otro lado el cómo serlo ¿ok? si cumples con todas las normas con todas las reglas y si espontáneamente eres una persona con una actitud positiva eres una persona que le da energía a la gente eres una persona de luz como tú lo acabas de decir que llegas y un ser de luz cuando llega lo que hace es iluminar y cómo iluminas a la gente con una sonrisa oyes que bien te ves que guapa te ves oyes se te ve muy bien esas zapatillas cuando tú haces eso tu manera espontánea automáticamente aplicas una ley en el liderazgo que se llama la ley del magnetismo que es empezar a atraer a la gente como tú eres espontáneamente entonces si tú en la normativa eres positivo y si en la espontánea eres positivo las juntas y eso te logra ser una persona extraordinaria uy me encantó apá ya me explicaron que ser una persona extraordinaria oye después de 30 años hay gente que no lo sabe pero te digo algo hay gente que lo es hay gente que lo es él es extraordinario pero no sabe por qué lo es eres extraordinario porque eres un ejemplo en la normativa porque cumples inclusive en tu trabajo llegan temprano uniforme esto y el otro si no cumples si llegas tarde si te haces un desorden bla bla si no cumples con el reporte con lo que te pide nunca vas a ser una persona extraordinaria pero qué pasa con el que sí cumple y aparte en su forma de ser da cosas positivas entrega cosas positivas me explico marca la diferencia marca la diferencia exactamente entonces lo que acabas de decir tú es que yo quiero ser un ser de luz yo soy un ser de luz ok si tú eres un ser de luz lo que tienes que hacer es sumarle a la gente sabes que va a sonar muy egocéntrico pero yo siento que yo sí soy una persona extraordinaria ¿sí? sí muy bien para mí lo eres para mí lo eres pero por qué te voy a decir ahorita lo entiendo porque de verdad que yo todos los días trato de cumplir y tengo honestamente tengo muy poquito tiempo para acá con cumplir con con las reglas o sea porque eso sí reglas es disciplina ándale es disciplina y cuando tú tienes disciplina y tienes orden en tu vida o sea desde adentro hasta afuera y con lo más mínimo de que si este paso te dicen en esta oficina que ahí no va pero si tú claro que ahí va pero por qué porque yo digo a ver pero es que no estás en tu oficina cumple con lo que te piden y listo de verdad que al universo le gusta que la gente fluya exacto y si tú pones trabas así también se va a ver reflejado en tu vida en tu bolsillo en el amor en tu familia en todos fluye fluye mejor sabes entonces cómo hacer para ser una persona extraordinaria y eso es precisamente lo que hacemos y tratamos de hacer aquí en la organización hacer gentes extraordinarias explicándoles y ayudándolos porque porque es muy difícil ahorita lo decías tú que es cumplir es disciplina y ah cómo duele la disciplina o sea cómo va yo creo que es la parte en la que más batallas al querer desarrollar a alguien en el momento de que le aplicas la disciplina o le pides y le exiges disciplina porque no estamos acostumbrados a tener esa disciplina desgraciadamente no es lo que el día a día vivimos entonces te voy a poner un ejemplo cuando nosotros citamos a una junta imagínate eso cuando éramos 30 personas cada una llegaba un minuto tarde para ellos un minuto tarde para ellos es 5 para nosotros es 10 es 15 es media hora entonces cómo lograbas respetar los tiempos de todos y decir si la junta es a las 10 de la mañana tenemos que terminar sí o sí a las 11 cuando ya llegaban 20 minutos tarde algunos era imposible ¿cómo lo empezamos a hacer? ¿cómo lo empezamos a hacer? número uno poniendo el ejemplo un líder pone el ejemplo entonces le comencé a pedir a los líderes a los gerentes que ellos estuvieran 10 minutos antes de la hora de arranque de la junta entonces ¿qué es lo que seguía? ellos empezaban a ver entonces muy curioso porque faltando un minuto a las 9.59 nos paramos en la puerta entonces tú veías cómo en el estacionamiento entraban los carros corriendo a 100 kilómetros por hora en el estacionamiento y se bajaban corriendo las mujeres y con zapatillas y todo corriendo entonces comienzas a ver un cambio entonces ya después les dices no lleguen a las 10 llega 5 minutos antes para que no llegues así porque es peligroso o sea andar así en el carro puedes atropellar y por el chocar ya llegas con otra energía ¿no? totalmente totalmente o sea tienes que bajarle a la adrenalina para comenzar y en tiempo de calor y andar corriendo a esa hora imagínate imagínate pues esa es la gente extraordinaria para mí lo eres inclusive contagias porque hoy hoy por hoy de hecho mira me vine de color rosa me vine de color rosa porque yo te identifico o me identifico contigo siempre porque tú tienes algo de tu color favorito que es el rosa el rosa entonces dije ah mira tengo una camisa muchas gracias que va con la plática de hoy así que vamos a vamos a andar modos energéticos muchas gracias ¿cómo ves? yo traigo nada más mi boca rosa pero siempre traigo algo rosa siempre es algo que yo creo que la gente que te conoce ya te identificamos con eso y la verdad que está padre está padre que te identificamos gracias quiero decirte que yo también así como tú me estás diciendo que sí efectivamente yo soy una persona extraordinaria yo también te quiero decir que para mí y para mucha gente yo sé que tú también lo sabes eres una persona extraordinaria y que también irradias mucha luz y esa confianza esa confianza yo te admiro mucho y ahorita te puedo decir que de un tiempo para acá desde yo creo que desde el viaje tú me abriste más como más confianza y ahorita siento yo que ya tenemos como una amistad antes solamente era como hola no sé qué y yo trataba así como de respetar mucho te respeto gracias pero ahorita ya me siento con la confianza de poder preguntarte algo de pedirte un consejo entonces te quiero agradecer por eso muchas gracias ya sabes que para eso estamos buscamos ser gente extraordinaria y estamos lográndolo y lo voy a seguir intentando día a día con todas las personas que vayamos conociendo que vayamos relacionándonos de eso se trata de ayudar y precisamente la plática que hoy tenemos el canal que hicimos la marca que estamos haciendo es para ayudar a quien a quien quiera aprender liderazgo al quien algún día quiera aprender a invertir en el negocio donde nosotros nos desarrollamos van a estar las puertas abiertas siempre entonces bueno de eso se trata un líder siempre da antes de de pedir oye Jart ¿cuál es tu video más viral o cuál es video que en este caso a lo largo de tu trayectoria ha sido más viral y por qué ok es uno en el carro de hecho mis videos más virales son de una sección que se llama pásame tu playlist VIP y es en el carro y tiene que ver yo siento que se volvió muy viral porque tiene que ver cumple con todos los requisitos para hacer un video viral por ejemplo el teaser es buenísimo el teaser que le puse ahí es buenísimo el tiempo es buenísimo dura tres minutos veinte entonces lo puedes ver rápido o sea lo que vas te diviertes y lo más importante es que tiene que ver con música la música conecta son emociones totalmente a todo el mundo le gusta la música así es claro que hay diferentes tipos de música por ejemplo hay reggaetón que rancheras que baladitas que poco en inglés entonces siento que eso fue como lo más primordial para que se volviera viral tiene ciento treinta y tantos millones de reproducciones pero en solamente una semana llegó como a quince millones de reproducciones en una semana y es el video que más me ha generado ingresos ahorita que decías felicidades ahorita que decías algo la música nos gusta a todos ¿sí? ¿sabes por qué la música le gusta a todo? porque la música despierte emociones y la gente es muy emocional somos muy emocionales entonces habrá quien le guste diferentes tipos de música se respeta pero sabes que cada gente se identifica con la música por las emociones que le genera esa música ¿me explico? entonces tú por eso dices ay pero ¿por qué a ti solamente te gusta esto? y no escuchas esto es que eso es lo que le genera emociones a la gente a esa persona ¿me explico? a esa persona exacto entonces por ahí para los que no saben el por qué le escuchan una música o por qué les gusta más una que otra es por las emociones que les generan por eso es que yo siempre recomiendo hagan muchos muchos reels muchos tiktoks todos llevan música todos llevan música algunos llevan audio así es ¿verdad? pero tiene que mira con que te entre por aquí te va a entrar directamente una parte de tu cuerpo una emoción va a despertar algo felicidades por tu video gracias esperemos siga habiendo muchos más gracias por cierto así como esos dentro de tus decisiones para el emprendimiento que has tenido tienes una agencia digital ¿qué planes tienes con ella para la gente que nos va a escuchar que sirva de comercial y aprovechemos para que sepan quién está detrás qué hacen y cómo puedes ayudar a las personas que algún día lo pueden intentar cómo podrías ayudarlos a ellos bueno hace tiempo me especialicé en el tema de experta en viralización y creadora de contenido efectivo de hecho todo comenzó con unas conferencias y luego comencé a crear unos cursos virtuales quiero ayudar a muchas personas a desarrollarse en redes sociales somos una agencia totalmente diferente a las que te imagines allá afuera ¿por qué? porque yo ya sé el proceso yo te estoy acortando el proceso yo ya invertí mucho dinero en estos siete años yo ya gané también yo ya me frustré yo ya me desesperé ya festejé yo lo que quiero es que todo ese proceso mira decirte que de igual manera va a haber emociones de todo tipo de emociones pero yo yo te voy a centrar y te voy a ubicar de una manera más rápido para que lo logres yo quiero potencializar todas a esas personas que están en redes sociales y que quieren construir su marca personal la empresa se llama Faro Estudio y yo yo la empresa la divido como en dos áreas yo la empresa la divido en dos áreas una que tiene que ver con creación de contenido efectivo y la otra que tiene que ver con experta en viralización en creación de contenido está todo mi equipo de diseñadores de editores y en el tema de experta en viralización estoy yo literalmente mi cabeza está ahí concentrada en cada cliente no agarramos muchos clientes honestamente fue un consejo que tú me diste que la verdad yo sí lo quiero tomar hasta no dar resultados efectivos vamos a ir dando como pasitos pero bien seguros no quiero agarrar un montón te felicito por dar ese ese gran paso es un muy 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 buen es un muy buen paso que diste para ayudar a la persona ¿sabes? y yo hoy por hoy si tuviera que decirles un consejo a las personas que quieren ser como tú que quieren hacer algo muy parecido a lo tuyo pues el que tú pongas al servicio tu agencia y que les digas oye lo que a mí me duró siete años yo te lo puedo cortar probablemente en uno pues imagínate la ayuda que les puedes brindar y el beneficio que pueden tener ellos porque yo creo que hay mucha gente que te ve que quiere ser como tú o sea yo a fuerza o sea no hay duda ¿por qué? porque el liderazgo es influencia y porque hay gente que puede tener el potencial pero no sabe cómo esa es otra entonces tú tampoco sabías cómo tú empezaste como yo empecé porque una amiga me grabó y ahí se fue dando pero hoy por hoy hay mucha gente que te ve y te admira y le causas influencia y pueden decir es que yo quiero ser como ella pero no saben cómo entonces muchachos si ustedes quieren hacer quieren intentar el tema de las redes sociales yo creo que hoy por hoy hay una oportunidad grandísima aquí con con la empresa de Geapsi acérquense mándenle un mensajito porque yo creo que a diferencia y lo acabas de decir y estoy convencido de que así es hay muchas agencias digitales pero yo creo que si tú les preguntas a esas agencias digitales hablando de la viralidad ¿qué han hecho viral? pues yo creo que es la prueba de fuego ¿no? para que te digan si te pueden ayudar o no entonces a todo aquel que quiera aprender a todo aquel que quiera entrar al mundo de las redes sociales hoy por hoy Geapsi se convierte en una plataforma con su empresa que se llama Faro Estudios Faro Estudios síganla por ahí y yo creo que le va a ser de mucha mucha ayuda muchas gracias y quiero dejar algo claro la primer persona y el primer empresario que me está dando la oportunidad de crecer de esta manera y de hacer posible este sueño no solamente para mí para muchas personas eres tú así que quiero que quede plasmado en este video que siempre se acuerden que estoy muy agradecida contigo vamos a dar resultados con las personas que tenemos de aquí de Busca Tu Casa quiero aportarte mis conocimientos que se vean reflejados en tus redes sociales quiero felicitarte también aprovechando por el equipo que tienes si tú a mí me preguntas sobre si han dado resultados o no yo conozco una persona que está aquí en tu equipo y él se ha dado resultados en redes sociales yo lo conozco y nos conocimos a través de las redes sociales hace mucho tiempo y te felicito fíjate que a todo el mundo conoce cada vez me sorprende más tienes un muy buen equipo tiene un mundo de artistas ahí conocidos que cada rato cada que las digo por ahí me sale con uno nuevo no es que sabe crear contenido si la verdad que lo he visto digo no solamente en él la verdad estoy muy contento con las personas que me armaron al equipo le mando un saludo si Miguel la verdad que estoy muy contento me siento muy contento y sabes que hemos hecho buena conexión y eso es fundamental en un equipo entonces yo me siento muy cómodo y si he visto la capacidad que tienen yo solamente yo no sé nada de redes sociales yo voy empezando en las redes sociales y realmente todo lo que ellos me están proponiendo el otro día me dijeron vete y graba esto y vamos a grabar eso entonces yo me dejo guiar por los que sabes gracias a Dios hasta que alguien lo dice eso es lo más importante le puedes pagar millones de pesos a una agencia le puedes pagar muy poquito a una agencia y exigirle pero nadie te va a hacer el trabajo mucho mejor que las ganas que le eches tú y que la pasión que le eches tú nadie es por ejemplo nadie se puede ir a cortar el cabello más que tú ¿verdad? por ti ¿verdad? que nadie puede hacer ejercicio por ti ¿verdad? que no es lo mismo de verdad si tú quieres crecer en redes sociales dedícale tiempo y déjate guiar por los expertos gracias muy buen comercial pues te felicito te felicito por tu emprendimiento sin duda darás muy buenos resultados a la gente que se acerque a ti a mí me tocó recomendarte ya con algunas personas y digo pues es que está claro porque me llegaron preguntando oye pero es que está la agencia y yo está fácil yo de aquí lo tan fácil pregúntale a quién han viralizado o qué videos han viralizado y pues pregúntale a Giat si ha viralizado alguien que no sea ella misma entonces yo creo que la respuesta está muy fácil entonces te felicito sin duda será un éxito sin duda vas a aportarnos mucho y yo creo que vas a colaborar mucho en el crecimiento tanto de las personas de mi equipo como en el crecimiento de toda la organización muchas gracias ya nomás quiero decir algo importante para finalizar esto adelante no se guían tanto y no se estresen tanto por los colores las tipografías se influye pero lo más importante es el contenido el contenido de valor que le aportas a tu comunidad quiero cerrar con eso para que siempre lo tengan claro y ya mejor dicho porque Apsi no puede ser ni estar así que me encanta qué bueno que salimos ese tema y ojalá las personas que escuchen logren comprender el mensaje que les estás enviando para terminar el otro día te preguntaba ahí en un vuelo Apsi me encanta hacer esa pregunta porque sabes que cada persona de la que yo le he preguntado tiene definición diferente de todo de todo si yo le pregunto a una persona que es para ti el éxito me dicen una cosa que es el liderazgo que es esto y de todo aprendo y en lo personal creo que nadie se equivoca creo que todo mundo dice lo que cree de esa palabra lo que siente me gustaría preguntarte qué es el liderazgo para ti porque este canal queremos gente y queremos desarrollar líderes entonces me interesa mucho saber tu opinión sobre liderazgo ya se me olvidó lo que te respondí la vez pasada pero te voy a responder a lo que siento en este momento adelante en este qué tanto eres admirado por las personas qué padre qué tanto quiero que te preguntes en este momento qué tanto y por qué te admiran y a partir de eso pregúntate si puedes ser un líder yo creo que todas las personas es más creo firmemente que todas las personas somos líderes en alguna área de tu vida vete desde tu casa tu hermanita o tu hermanito el más chiquito a quién admira a ti pero por qué te admira ahora presta atención le estás dando un buen ejemplo o no le estás dando un buen ejemplo ahora vete a tu trabajo quién te admira nadie te admira ojo yo siento que un líder es una persona admirada y es una persona que tiene algo por entregar y más todavía que quiere entregar algo porque muchos de nosotros somos seres extraordinarios y tenemos muchas cosas por entregar pero somos egoístas somos egoístas y mira no aquí me lo quedo no se lo entrego a nadie cuando tú aprendes a expandirte cuando entregas cuando eres luz te conviertes en un líder cierro te voy a aplaudir te voy a aplaudir porque me encantó la definición me quedo con ella te digo que cada día aprendo más de la gente con la que me rodeo y la verdad que tu definición está muy padre y está muy buena que el liderazgo pues bueno esa admiración no al final de cuentas que tanta la gente te admira y el por qué entonces es una es una respuesta que no me esperaba que te felicito está muy bonita gracias y la vamos a implementar ahí con el equipo ok sin duda pues Herzi otra vez mil gracias mil gracias por darte el tiempo nos pusimos de acuerdo y por tu agenda creo que es en el momento correcto yo sé que me vas a impulsar que me vas a apoyar que tengo tu apoyo ahí desde donde estés para llevar a cabo mi proyecto personal de la marca que estamos haciendo y espero que no sea la última vez que te tengamos por acá espero así como vienes con el equipo y nos enseñas y nos ayudas lo hagas también conmigo por supuesto hay mucho que aprender de seguirte aprendiendo y pues yo a la mejor disposición claro te agradezco mucho tus enseñanzas tu aprendizaje tu sacrificio que hoy no los compartas y creo que para mí eres una una líder sin duda muchas gracias espero sigas creciendo espero sigas desarrollando tus proyectos este 2022 y pues claro vamos a andar de la mano para saber en qué nos podemos apoyar mutuamente comenzamos con el piel de derecho e influiste mucho tú gracias de la misma manera muchas gracias a ti Eden gracias por permitirme estar aquí no me refiero literalmente aquí a este escritorio sino a tu casa busca tu casa mi casa gracias de verdad era algo que yo estaba pidiendo durante mucho tiempo y tú lo sabes ya te lo confesé justamente allá en el viaje que hicimos a la montaña y estoy muy agradecida de poder pertenecer gracias de poder pertenecer y gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final los admiramos hablamos demasiado les mando un beso y un abrazote súper fuerte mira ves me gustó me gustó eso les mando un beso y un abrazote súper fuerte de su amiga Giabsi Giaños muy bien muchachos gracias por seguirnos y acompañarnos en nuestro podcast exitosos de tiempo completo y recuerden que la grandeza es de quien la busca y nosotros la estamos buscando saludos bonito día gracias al equipo también bye saludos